Mirar de la invisibilidad no, porque eso es de pajillero Cagarme en el salón y mientras lo están recogiendo mirarle fijamente Va buscando 21 apuesto Muy grande Vas a tener tres piernas a partir de ahora Hola amigos, yo soy Fravillo y estamos aquí en Mayrena de la Jarafe Para preguntar a la gente que si fuera esto, que es lo que haría Así que vamos a ello Si fuera un caramelo, ¿de qué sabor serías? Yo sería un solano Eso es muy de viejo, eh Sí, pues por eso mismo Yo un solano pero sin azúcar Ya de Macri Todavía Un paquete de majea Yo es que si era una caja de sorpresa Limón Duros errores Presa Los blandos toda la vida, los duros bellos, los duros Las capalgatas los tiran pero es que no se los comen, son todos unos mierdas Presa con nata, que rico Yo un sugu de limón Menta Yo de café, tío Cortito pero intenso Que el chicle es el de sandía A ti te gusta duro Cuanto más duro me gusta De manzana De limón De chocolate De frambuesa Pero ácido Hay que ser un poco amargo en la vida Si fueras un Pokémon, ¿de qué tipo serías? Tipo planta Existo, fotosíntesis y vivo, ya está Chiconitas forever in my patata Modelo Siniestro pero también los fantasmas Y un poquito oscuro, ¿no? Sí, un poquito dark Que me elijan de los primeros, ¿sabes? Convierto a un dragonite, me vuelvo del Betty Yo no me sé ningún tipo de Pokémon, así que voy a decir un elemento aleatorio Fuego Tipo dragón De agua Un vaporio Mismo no sé De Pokémon Yo creo que de tipo eléctrico me pegaría Yo de fuego, para quemar a la gente, tío Viéndome aquí ahora mismo Psíquico porque sabes mover cosas Sabes levantar ¿Qué es lo que mueve? Sabes levantar Sus pasiones Si fueras un gato, ¿cuál sería la primera maldad que harías? Tirar algún jarrón o algo con agua o con flores Dar por culo a mi amo Llamándole todo el rato, también de comer, hijo de puta A ver, si supuestamente tengo siete vidas, pues me tiro por un balcón, ¿no? Hombre, vamos a disfrutar la vida, cone Me comería la comida de los otros gatos Zumbar el bote de comida por toda la cocina Yo romper las cortinas Arañar el sofá, tirar vasos Adiós Todas a la vez Cagarme en el salón y mientras lo están recogiendo, mirarles fijamente Tira un vaso con libertad Morderle los pies a mi dueño Es una fetiche, ¿eh? Espada por culo Fueras de goma, como Luffy, ¿qué parte de tu cuerpo alargarías? El pie, para meter unas buenas patadas Lo que quiero hacer es la puta ametralladora que hace Luffy cuando se cabrea Las piernas, para llegar a las cosas del supermercado Hay un miembro que todo el mundo estábamos pensando que claramente es el dedo meñico ¡Sí! ¡Va, las piernas! ¡Qué piernas, qué piernas! El tronco No el de ahí, sino el tronco Vas a tener tres piernas a partir de ahora Los dientes Los brazos, porque tengo muchas cosas debajo del sofá y no llego a cogerlas, tío El cuello, tío ¿Qué cuello? Si fueras el presidente de España, ¿qué anime prohibiría? Yo, 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 porque la odio Dragon Ball Su hora al online y a todos los fans los enviaba a una cárcel en Guatemala de por vida Kobayashi One Piece, tiene muchos capítulos Todos los hentais que existen Están ahora mismo todos los otakus diéndote Kimetsu no ya iba, pero para que se calle en la boca ya Big Atae Chikei, ese es un más 18 No lo vean, yo lo veo a los 11 años y hasta allá me arrepiento, no lo vean Los isekai, todos, sacrificio necesario Yaoy o Yuri fuera, ¿eh? Un poco unos picos, porque es horrible Todo el mundo empieza con eso y es horrible ¡Naruto, naruto, naruto! ¡Qué rico, papu! Arreglar el puto doblaje de mierda que tiene el Dragon Ball desde el inicio Para gustos, colores y prioreta de sabores Si fueras Donkey Kong, ¿qué tamaño de banana te comerías? Segundo el día, porque dice que yo tengo mucha hambre y me lo como, amo De aquí al pino al cuento Triple XL Nauria Limita Es una buena banana de Canarias Una buena banana de Canarias Un pelotarito no te da para nada Hombre, pero a lo mejor prefieres cantidad antes que calidad Hombre, claro Siempre, siempre ¡Oh, tía, menudo ofertón! ¡Ah, chicas, chicas! Espero que estéis disfrutando del videazo Y obviamente invitar a todos los que estéis viendo a que os suscribáis Para que siga creciendo la familia Y que os apoyéis súper fuerte Porque obviamente cuesta bastante editar este vídeo Y bueno, un apoyo siempre se agradece Así que chicos, chicas, continuemos con el videazo ¡Irrego! O como la espada ¡No, no, no! Ignora esto ¡Irrego la espada! ¡Así, así! Yo comí 7 una vez Y me saqué un 10 en un examen cuando no estudié nada ¡Nada estudié! No es Comer mucha banana ¿Cómo es la escala? ¿Mediano o grande o cómo va? Ponlo como tú quieras ¡Uy! Va buscando 21 apuesto A mí es que el plátano no me gusta mucho ¡Coño! ¡Para no gustarte ibas a caer un cacho de banana! ¡Wow! ¡Grande, grande! Una buena banana ¡Muy grande! La más grande De Canarias Yo con una décima parte me conformo Yo no entro tanto Mejor apare, ¿no? Sí Atrozo, atrozo, mejor trozo Viejo sabroso El que quepa Si fueras a Aladdín ¿Cuál sería tu único deseo? Que España vuelva a su prime Ayudar a mi familia ¡Que el Betigal era champion! Despertado a que funciones Ser el personaje más poderoso del mundo Yo soy... Es que soy de hacer... Buscarle el truco al genio Yo le pediría tener deseo infinito Como todo el mundo Es que es lo mismo, tío Es que mi gata viviese para siempre Tener mucho dinero para tener cosplay Puede ser rico Que no me guste hace nadie Un sándwich de jamón y queso Si fuerais un superhéroe ¿Qué superpoder tendríais? Superfuerza Para cogerlo y tirarlo ¿Para cogerlo pero en versión española o latina? ¡No, no! ¡Estoy despachada! Controlar el tiempo Transformarse Teletransporte, ese está guapo en realidad Tirar los meteoros de Pegaso De Seiya de Pegaso Supervelocidad ¡Está todo rápido! Le pongo más pasión así, no pasa nada Curar Lanzar fuego Mira, de la invisibilidad no Porque ese es de pajillero Un jumper o rondador nocturno Y eso, de teletransporte, tío Es de teletransporte que hago un sonido de un peo, ¿sabes? ¿Qué prestasteis que nunca os devolvieron? El Smash Bros Ultimate ¿No está bien entiendo, Juan Manuel? Una cena de 500 euros Mil pavos a Scardy No, es coña, ¿no? Mentira, es mentira, es mentira No puedo hablar de ello hasta que prescriba Mantengamos el misterio, que es mucho más excitante En un evento me robaron una bufanda albet y por eso lo presté El Metal Gear Solid 3 Todavía no me lo han devuelto Tengo la casa apuntada El Just Dance 2014, tío Se lo prestamos a una amiga y mi hermana y desapareció Yo a él le he prestado un Gamepad de la Wii U Que veremos a ver si me lo devuelve ¿Me presté un cosplay? ¿Algunos lápices de colores? ¿O no me los devolvían o me los partían en toda la cara? Una sudadera, era mi favorita Mi estuche Una peluca Piedermann 2 a él Espero que vuelva Espero que vuelva ¿Qué le diría? ¿Para que te lo devuelvas? Sé dónde vives ¡Que devuélvemelo! Fíjense a ver que vienes tu hijera Eh, como no me lo devuelva ya verás Que se la quede, ya me compré una nueva Que no quiero volver a verle Te he visto en la rueda del coche, si se hace falta, pero dame mis cosas ¡Devuélvemelo, cerda! Te voy a visitar y vas a morir Fíjense Suscríbete y dale a like al botón Para ser un verdadero champiñón Y si no lo haces ya Te voy a echar una mega maldición ¡Suscríbete y dale a like al canal!